wey que lo que miente como están todos bienvenidos aquí a su canal del blog de game en el día de hoy vamos a estar jugando la demo de Resident Evil 4 Remain el modo Cheeks Out Demo así que vamos a aprovechar y a darle si quiero invitar a que te suscribas al canal y si te gusta el contenido puedes compartir así me ayudas a seguir creciendo así que vamos a iniciar creo que zumbae juega la historia principal y experiencia de la pesadilla a los requisitos del sistema de mi PC la VRAM bueno que la gráfica está un poquito vieja pero procesador y RAM no tenemos que preocuparnos mucho vamos a comenzar a ver que es lo que es con esta vaina es cual lo que jugamos la 30 de septiembre del 98 ok vamos a chequear a ver los nuevos que hicieron a ver ahora Resident Evil 2 Remake referencia a las armas públicas de Umbrella yo conseguí escapar pero muchos no pudieron me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno el puntero del mouse para acá y las pruebas las misiones casi me matan entrenamiento pero al menos pude despejar la mente si pudiera olvidar lo que pasó no se parece a Krauss eso mire y moreno este momento esta vez podría ser distinto pero yo le convino hacer eso porque ahí metieron escena de Remake Day 2 de Resident Evil 2 Remake ahí tiene más sentido pero lo original sigue siendo incónico han pasado 6 años desde que Leon S. Kennedy sobreviviera al incidente de Raccoon City una catástrofe sin precedente causada por la Corporación Umbrella tras convertirse en agente especial de los Estados Unidos se le recomienda el rescate de la hija del presidente su búsqueda lo lleva a un remoto aislado pueblo de Europa el paradero conocido de la joven secuestrada ni siquiera el trauma del pasado de Leon podría prepararle para la pesadilla y la locura que encontrará en este lugar uuuh aquí estamos en el capítulo 1 entrándonos en la aldea a ver que lo que busca al policía yo se que empezamos aquí mismo seguramente en el juego original que hay para acá atrás primero ok aquí es donde nosotros llegamos a ver los policías no están ahí ninguno no de ahí no se puede pasar vamos a ver aquí no adentramos a ver a ver WTF oye la ambientación que le dieron a este juego es la que lleva déjame ver hay alambre con púa no por ahí no se pasa déjame ver no 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 oh es estatua mire el sonido de lo cuervo igualito a lo original eeeh para correr L L si ok ya yo se ah ok para adelante ok ahora si ok aquí estamos adentrándonos a ver donde se ha metido Hay que buscar el policillo Por aqui a ver Mira lo estoy jugando con Mi mando de expo Un PC Una vaca muerta Es que suena eso cuervo Ush Mi madre Te voy a coger Leon Te voy a coger La vez se agacha Aqui estamos llegando a la primera casa Pero De verdad que Bastante bien lo gráfico Lo original Eso que el original me lo he pasado como mas de 10 veces Jejejeje Vamos a Usmir por aqui a ver Mira no Mira no Ah ya Mira que basudero No hay hay A ver aqui Por aca a ver Yo quiero como Mirar un poco el alrededor A ver que hay aqui Que el original Dizian No No Que el juego no necesita un remake Que el original ta bien No era necesario porque sin embargo mira en el original para tu voltearte era un problema con los enemigos y mira ahora mira tiene la misma el movimiento de cámara que recibe el remail del 2 y remail del 3 que aquí vamos a entrar donde hay viejos seguro aunque es algo que esto que aparece arriba indica que llegamos a un punto de control muy bien vecino hay azúcar para el café no hay nadie puto lárgate de mi casa seguro es el rubito lo voy a coger vamos a ver aquí bueno mi madre ok vamos a rotarlo el mismo sistema de los otros resident evil que es lo que dice aquí a ver a ver a ver a ver se acerca el juicio ok se acerca el juicio a ver que en el gabatero no hay nada nada aquí tampoco aquí también wow la verdad que para mí es como si fuera un juego nuevo señores wow yo que se este es uno de mis resident evil favoritos ok vamos a ver entonces oh vamos a ver ah la politica a ver que más hay aquí uff ¡Gracias!